Esto no está en ninguna... no se ha dicho mucho, ¿no? Pero, primero que nosotros éramos... en verdad, perdónenme si el término es impropio, pero éramos más puros e imposibles. Éramos unos jóvenes cargados de pureza, ahí no había ambición de nada. No son como esta gente de ahorita, que andan cada quien viendo cómo hacen para llegar presidente. No, no, no. Nosotros la única intención era un compromiso con un pueblo. Y había una participación cívica, además de lo militar, porque es que este movimiento estaba cargado de historia. Y ahí estaban todos los muertos de la guerrilla. Todos los dolores de las madres estaban ahí concentrados. Eso no fue una cosa que se nos ocurrió así de un día para otro. Y algunos de nosotros veníamos de movimientos civiles en la calle. Luis Figueroa, bueno, yo varios encuentros. El Caracaso, lo que ocurrió en el Caracaso. Miren, igual, esto quizás no se sabe. En esos tiempos de revolución previos, Gerardo lo sabe, seguro, hubo contacto con Bandera Roja. No autorizado por el Comandante Chávez. Porque Bandera Roja siempre ha sido un nido de infiltrado. Nosotros trabajábamos en células pequeñas, y cada quien conocía a los de las células, pero hoy no conocíamos a nadie por seguridad, pues. A mí me dieron una tarea, yo fui a varias reuniones con Bandera Roja, les entregué material a Bandera Roja, pero eso no estaba autorizado por el Comandante Chávez. Y como siempre, Bandera Roja nos dejó, nos traicionó el 4 de febrero. Puerta Ponte, sabe del 4 de febrero, pero pregúntale a Puerta Ponte si participó el 4 de febrero. Nos dejó, igual que dejó a muchos jóvenes muertos, por los cuales nosotros nos alzamos el 4 de febrero. Esa cúpula de Bandera Roja. Y eso no estaba autorizado por el Comandante. Le entregamos uniformes, afortunadamente no le entregamos armas. Pero le entregamos municiones y las entregamos. Acuérdense del 4 de febrero de aquella camioneta blanca que estaba en la Carlota. Esa se la entregué yo a la gente de Bandera Roja, en Prado de María. Ellos no cumplieron absolutamente con nadie. Y además ellos tenían un plan para después eliminar al Comandante Chávez. Ellos, lo digo hoy aquí, creo que por primera vez se está escuchando eso. Tenían un plan para eliminar al Comandante Chávez. La gente de Bandera Roja. Si funcionaba, la primera fase. Y digo la gente de Bandera Roja, Carlos Hermoso, Puerta Ponte, y el grupo que andaba con él. Una vez un compañero de Bandera Roja me dijo a mí, que teníamos claves para hablarnos, a mí me decían Azulejo. Perdón que me alargué, ¿no? Me decían Azulejo. Y él me decía, ay hijo, no confíes en esa gente. Y él era de Bandera Roja. Era de Bandera Roja. Porque nosotros íbamos a la central, a las reuniones. Y yo, jurando que estamos autorizados para eso, que Comandante Chávez no sabía nada. Pero sí hubo una participación. Andrés Velázquez sabía de la rebelión y tenía una misión en el Estado Bolívar y nos traicionó a cuenta de plata. Los traidores son traidores. Los traidores son traidores. Entonces, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Y el Comandante Chávez con su gran corazón, a pesar de su gran corazón, ¿cómo aprendió el Comandante Chávez? A pesar de su gran corazón.